¡Suscríbete al canal! En todo caso, pues verificamos el nuevo pañuelo, colmillos reales, ahí está, pues el diseño y también el traje, pues unisex, ¿no? Mister no es, obviamente, mi hermano, ¿qué es esto? Ahí está, pantaloncitos también, zapatitos y la parte del casco, ¿no? Digamos, o el cabello, bueno. En todo caso, pues simplemente el patrón clásico o también este o el que gustes realmente, pero ya sabes que esto te puede tocar de forma aleatoria y esperar un posible descuento. Esto se va, giro de 9 diamantes, vamos a ver. Voy a realizar hasta 3 giros, creo, ¿sí? Y después dejémoslo ahí y esperar un posible descuento porque realmente no es que me llame la atención. Ok, bueno. 19 diamantes, mi hermano, para tomar como referencia el patrón. Pero a lo mejor te sale, a lo mejor crees que, pues es suerte del míster y ya está. Vamos a equiparlo de forma rápida para tomar como referencia. Interesante, pero ¿qué piensas tú al respecto? Literalmente el traje me ha gustado. Pero con el género femenino, pues sería de este modo. Pues ahí está. Para que tomes una referencia de ambos géneros. A lo mejor te agrada esto, a lo mejor crees que es cualquier cosa. Pero pues ya tienes la información de forma rápida. Pues vamos a equiparnos el traje de hombre que, la verdad, sí está en algo. Vamos a cambiarle de repente, a ver el casco. Ok, es la parte del maquillaje. O bueno, la parte del cubrebocas, esas cositas. Al igual que este, pero esto, mi hermano. Vamos a darle así. Vamos a equiparle esto también. O de repente algo, pues, de otro color. Puede ser mi hermano todavía, no sé qué agregarle. Digamos que es eso. Vamos a darle esto, pues, vamos a verificar. Por ahora es algo rápido nada más. Creo que esto no me agrada tanto, pero ni modo. Esta es la información por parte del míster. No hay nada interesante. ¿Será que me llevo la máscara del viejo? A ver. Ahí está. Pues, un diseño bastante rápido para tomar como referencia. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau.